Ah, no creí que les importara No abandones a polar Una puta, dos putas, tres putas Somos putas Y la puta patrona Punto uno, seguir vivo Punto dos, ni se te ocurra volver a hacer eso de nuevo Mujeres se enoja por cinco razones Por todo, por nada, porque sí, porque no Y por si acaso